En agosto, Wanel Bros. anunció que Matrix volvería con una cuarta entrega. La directora, Lana Wachowski, quien dirigió la trilogía original de Matrix con su hermana Lily Wachowski, regresará como directora junto a Keanu Reeves y Kerry and Moss, repitiendo sus papeles originales de Neo y Trinity. Keanu había declarado antes que regresaría solo si los Wachowski estaban a bordo. Afortunadamente una lo está. Inspirado libremente por la película de anime japonesa Ghost in the Shell, The Matrix se convirtió en una sensación de ciencia ficción cuando se estrenó en el año 1999. Desde entonces la franquicia se ha convertido en una de las obras cinematográficas más influyentes de todos los tiempos. Inspirando no solo a cineastas, sino a pensadores de toda la literatura y la filosofía académica. The Matrix, que acaba de cumplir 20 años, no ha perdido su notoriedad cultural. La directora, Lana Wachowski, dijo recientemente que muchas de las ideas que Lily y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora. Si bien se han publicado casi cero detalles de la trama, no podemos esperar a ver cómo la franquicia ingresa por completo a la era digital. Matrix 4 se lanzará el 21 de mayo del 2021, el mismo día que John Wick 4, la otra película de acción de Reef, dirigida por su antiguo especialista de Matrix, Chad Steinjelski. Matrix 4, la otra película de acción de Reef, dirigida por su antiguo especialista de Matrix. Matrix 4, la otra película de acción de Reef. Matrix 4, la otra película de acción de Reef. Matrix 5, la otra película de acción de Reef. Matrix 4, la otra película de 머� morbido. Matrix 5, la otra película de Aña Don Donlove, dirigida por su antiguo especialista de Matrix 4, la otra película de acción de Reef. urai ya que yo le zelfí un día de rec드려 al lógico. Atención мощ sin toys que Neil King, leading 걸or al buyur seine canopy.